El ritmo y la melodía invadieron la frontera de Sonora donde los habitantes de la región tuvieron la oportunidad de disfrutar de una agradable noche con motivo del Día Internacional del Jazz. La presentación de diferentes grupos musicales fue un deleite para los asistentes, quienes disfrutaron durante más de cinco horas de este encuentro de los amantes de la armonía. En el andador turístico de calle Tercera en San Luis Río Colorado se dieron cita a instrumentistas y público de Sonora, Baja California y el vecino estado de Arizona. Organizadores indicaron que este festival binacional de jazz fue una oportunidad para promover la cultura en el municipio y fuera de él, pues mediante este tipo de actividades se conoce el talento, la música y las artes de nuestra gente. Entre quienes amenizaron la noche estuvieron María Blogger de Tijuana, el Citroën de Ensenada, Baja California, Gadsden District Jazz Band de Arizona y los Vatos Jazz de Puerto Peñasco, Sonora. El Día Internacional del Jazz se celebra cada 30 de abril, pero el recuerdo de sus ritmos variados permanece para siempre en la mente de sus seguidores. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex. 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 ¡Gracias!